Actualmente los cárteles mexicanos se encuentran equipados con armas de la más alta potencia, alcance, penetración y volumen de fuego. Según datos oficiales de la ATF, se estima que ingresan de Estados Unidos hacia México un promedio de 230 mil armas al año. Con el paso del tiempo, los cárteles mexicanos se han hecho más selectivos en el armamento que adquieren de diversos lugares del mundo, ya sea de Estados Unidos, Centroamérica o Asia, aumentando así su capacidad para enfrentar al ejército y a la marina de igual a igual. Durante los últimos 30 años, los cárteles se han abastecido de armamento reservado a las fuerzas armadas y hoy en día ya cuentan con arsenales tan inmensos que solo se comparan al de grandes organizaciones extremistas o inmensos levantamientos rebeldes. Este no es un video donde discutiremos quién tiene la culpa de que los criminales tengan gran cantidad de armas. Ese es un tema bastante complejo y largo que dejaremos para otro video. Este es para que conozcas en detalle los arsenales de los grupos criminales mexicanos y tengas una mejor perspectiva del poder de fuego con el que cuentan actualmente. Este posiblemente sea el informe más completo sobre las armas del narcotráfico mexicano en todo internet y puedes tener la seguridad de que todos los datos que veas a continuación fueron revisados en más de una ocasión. Probablemente YouTube no le dé difusión a este video por la temática que tocamos, por lo que te pido que compartas el link de este video en redes sociales con tus amigos y familiares y que te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Sin más, ponte cómodo y prepárate para conocer qué armas utilizan los cárteles mexicanos. Actualmente el gobierno mexicano reconoce la operación de al menos 37 cárteles en su territorio, muchos de ellos siendo ramificaciones directas de los más poderosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leiva y del ya reducido grupo conocido como los Zetas. Sin embargo, no importa de qué cártel hablemos, porque hay dos tipos de armas que dominan en las filas de cualquier grupo del crimen organizado en México, los fusiles de asalto AK-47 y AR-15. Primero déjame hablarte del AK-47. Este fusil de origen soviético de calibre 7.62 milímetros capaz de disparar hasta 600 balas por minuto es por excelencia la herramienta principal de los cárteles mexicanos. Y de hecho, no me dejarás mentir cuando digo que ver un AK-47 en México es sinónimo de narcos, quienes lo llaman coloquialmente cuerno de chivo por la forma curva de sus cargadores. Aunque debes saber que en el mundo este infame pero eficiente fusil también es un símbolo de lucha contra la opresión. Es impresionante cómo en los últimos 70 años esta arma se ha ido distribuyendo en todo el planeta, lo que le ha dado el título al arma más producida y usada en toda la historia. Un error común de muchos medios de comunicación es llamar solamente AK-47 a este fusil cuando hablamos de que es solo una variante de la inmensa familia de AKs que existen hoy en día. Los cárteles mexicanos están armados con AKs provenientes de todas partes del mundo, de fabricación nueva y antigua y de diversos tipos y modelos. Un dato sorprendente es que son pocos los AK-47 originales que existen en el mundo y la mayoría de los que usan los cárteles son fusiles variantes del original. No obstante, se sabe que las variantes de fabricación rumana y yugoslava son las más utilizadas. Una forma sencilla de identificar algunas de estas variantes rumanas es por la empuñadura de madera que tienen integrada y otras versiones como el Norinco MAK-90 de fabricación china son reconocibles por su culata con apoyo para el pulgar. Igualmente los AK-74 son comunes en manos de narcos y estos son una versión modernizada del AK-47 original. Es tan grande la clasificación actual de estas armas que podrían dedicarse libros para ello. El poder, fiabilidad y simplicidad de los fusiles AK es una de las razones por las cuales los cárteles mexicanos los prefieren sobre armas mucho más modernas. Gran parte de las armas AK provienen de Estados Unidos pero por los múltiples modelos que podemos ver en manos de narcotraficantes también vienen de África, Asia, Centroamérica y Sudamérica. Ahora déjame hablarte del AR-15, una de las dos armas más utilizadas en el mundo y que opinión de expertos lidera el arsenal actual de los cárteles mexicanos. El AR-15 es un fusil de asalto clasificado como la variante civil del M16 que fue utilizado por militares estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Antes de todo es importante mencionar la principal diferencia entre un M16 y un AR-15, la cual es su funcionalidad. El AR-15 es semi-automático mientras que el M16 es automático. En este sentido el AR-15 dispara una bala cada vez que apretamos el gatillo mientras que el M16 dispara toda la munición de manera repetida mientras el gatillo se ha accionado. Pero así como el AK-47, el AR-15 también está completamente diversificado tanto en calibre, modelos, marcas y características técnicas muy específicas. Los calibres más comunes de este tipo de armas es el 5.56 y .223 milímetros. Calibres muy parecidos pero distintos técnicamente hablando. Sin embargo, ambos son suficientemente poderosos para atravesar el cuerpo de una persona y seguir su trayectoria incluso atravesando paredes. En resumen, el AR-15 es un arma liviana, precisa, se puede modificar fácilmente y su precio ronda entre los 500 a 1000 dólares en armerías estadounidenses. El AR-15 a diferencia del AK-47 es más versátil, o sea que se le pueden acoplar múltiples accesorios como miras telescópicas, miras de punto rojo, empuñaduras, culatas, cargadores extendidos o accesorios para hacerlos automáticos. Aunque el AR-15 es el más usado, también se han llegado a decomisar fusiles M16 y M4 automáticos. Por otro lado, las armas cortas como las pistolas del arsenal de los cárteles mexicanos también son muy variadas. Se han llegado a decomisar armas 9 milímetros como veretas, pistolas Glock, Smear & Wesson, Springfield, Ruger o Sig Saver. Aunque también se han decomisado armas de calibres que podríamos considerar bajos como el .22, el .38, .38 especial y el .32. Estos calibres usualmente predominan en armas como el revólver, pero el modelo de arma que definitivamente prevalece sobre todas las anteriores es el conocido modelo 1911. La compañía Colt fue una de las primeras que desarrolló este tipo de armas, pero hoy en día este modelo es uno de los más fabricados por cientos de compañías. En la mayoría de las ocasiones el calibre predilecto para estas armas es el famoso y poderoso .45, el cual es mucho mayor que el de armas que utilizan policías y militares. De hecho, esta es una de las razones por la que las fuerzas del orden dejaron de usar este calibre. Es exageradamente poderoso. Es probable que hayas visto armas modelo 1911 incautadas al narcotráfico con incrustaciones de oro, diamantes o detalles artísticos fascinantes. Esto tiene que ver mucho con la narcocultura, donde los capos intentan alabar su figura y alimentar su ego encareciendo las armas que utilizan. Es casi una regla que los altos líderes de los cárteles cuenten con una pistola con alguna de estas características. No obstante, hay dos pistolas que llaman mucho la atención en el uso que le han dado los narcos. Primeramente, la Desert Eagle. Esta es una pistola semiautomática de calibre .50 Action Express. El poder de esta arma es simplemente impactante. Es más, muchos consideran que es tan poderosa que es inútil. No permite ser disparada con precisión o de forma efectiva y solo es usada como un arma trofeo por su aspecto intimidante. Por otro lado, también tenemos a la pistola FN57 de fabricación belga. Esta es un arma semiautomática moderna de buena estética y a simple vista no parece ser monstruosa como las anteriores, pero su secreto está en su munición subsónica calibre 5.7 por 28 milímetros, la cual le permite penetrar chalecos antibalas clase 3A, algo que otras pistolas no pueden hacer. En el lenguaje coloquial mexicano, la FN57 es conocida como mata policías. Ya hemos visto algunas de las armas más comunes de los cárteles mexicanos, pero ¿cuánta diferencia hay entre las armas antiguas y las armas modernas que utilizan? Increíblemente, en muchas incautaciones se han decomisado carabinas M1, M2 y fusiles M14. Lo curioso de estas armas es que fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, o sea, son armas muy antiguas por decir menos. La carabina M1 fue un arma estándar del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea y es conocida por ser muy precisa y ligera. La carabina M2 es una variante mejorada de la versión M1 y fue utilizada durante la Guerra de Vietnam. El M14, por su parte, es un fusil de combate producido por Springfield Armory y usado por el ejército de los Estados Unidos como fusil estándar de infantería entre 1959 hasta 1970. Es un fusil de alta producción, de extrema fiabilidad y precisión que muchos tiradores siguen prefiriendo por encima de armas modernas. Además, también hay imágenes donde puede verse un miembro de un cártel no identificado portando un MP40. Seguramente te des cuenta que es un arma que no va mucho en sintonía con la época, ya que el MP40 fue un subfusil muy popular entre las tropas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue una de las armas más producidas en la historia. Sin embargo, hoy en día el MP40 es escaso y es considerado como una reliquia histórica. En algunas imágenes de decomiso se pueden observar fusiles Winchester antiguos. El término fusil Winchester es frecuentemente empleado para describir cualquier fusil con acción de palanca, aunque es habitualmente empleado para referirse a los fusiles Winchester modelo 1873 o Winchester modelo 1894. Otras dos armas que también entran a ser las favoritas de los cárteles mexicanos son el fusil de asalto Galil y el fusil de combate FN-FAL. Armas extremadamente fiables y poderosas que en opinión de expertos superan a cientos de armas modernas. El Galil y el FAL no son tan antiguas como las antes mencionadas. Fueron usadas en múltiples conflictos de la Guerra Fría, particularmente en las guerras civiles africanas, centroamericanas y sudamericanas. De este modo, es posible que desde la frontera sur de México hayan llegado la gran mayoría a las manos de los narcos. Ya vimos algunos tipos de armas antiguas que han llegado a decomisar a los cárteles mexicanos, pero ¿qué hay de las armas modernas? Bueno, incluso yo me he sorprendido por la clase de armas modernas con las que cuentan los cárteles mexicanos. Por imágenes de decomisos e informes, se sabe que tienen en su poder fusiles de asalto FNP-90 y Stair Ogg. El FNP-90 no solamente es un fusil de asalto increíblemente preciso y liviano, también poderoso, ya que cuenta con munición subsónica que logra penetrar blindaje. Hasta el día de hoy, los P-90 son utilizados por grupos de fuerzas especiales de países europeos y asiáticos. El fusil de asalto SCAR también es una de las armas vistas en manos de narcotraficantes. Es costosa, pero eficiente y con seguridad puedo decirte que es una de las armas más completas y fiables que existen hoy en día. Asimismo, durante los episodios ocurridos en Culiacán el 17 de octubre del 2019, donde el cártel de Sinaloa movió a gran parte de su ejército para liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se mostraron videos en los que se veía a sicarios y narcotraficantes movilizarse por las calles. En este video en particular se encuentra un miembro del cártel de Sinaloa advirtiéndole a la gente en un restaurante que la situación es crítica y le sugiere irse a sus casas. El arma que está portando este posible sicario fue difícil de identificar, pero se trata de un fusil de asalto Bushmaster ACR. Un arma moderna extremadamente eficaz y poderosa. En el video podemos observar que su ACR está bien equipado con accesorios, lo que nos confirma que los cárteles mexicanos siguen actualizando sus arsenales para hacerlos mucho más letales. Otra arma que es de suma importancia mencionar son los fusiles de combate alemanes HKG3 y HKG36. Lo particularmente importante de estas armas es que anteriormente fueron las armas oficiales del ejército mexicano y solo hasta hace unos años fueron sustituidas por el FX-05 de fabricación nacional. No hay mucha explicación, los miembros del crimen organizado han llegado a robar y obtener ilegalmente desde adentro armamento exclusivo y oficial del ejército. Esto demuestra la enorme corrupción que existió y sigue existiendo en el gobierno y las filas de las Fuerzas Armadas mexicanas. Ya hemos visto muchos fusiles de asalto usados por los cárteles. No obstante, los subfusiles también son una opción, ya que son armas compactas y de calibre suficientemente poderosos para causar un gran daño. Se ha logrado detectar en decomisos que los cárteles cuentan con múltiples subfusiles israelíes UCI de calibre 9 milímetros y pistolas ametralladoras Ingram MAC-10, la cual es sumamente compacta. De hecho, puede esconderse debajo de una chamarra sin causar mínimas sospechas. Estas dos armas tienen una cadencia aproximada de 1.200 disparos por minuto, por lo que puedes imaginar el daño que hacen a corta distancia. Por otro lado, también se han logrado incautar subfusiles como el Scorpion BZ-61, el cual es un subfusil checoslovaco desarrollado en la década de 1960 para ser empleado por fuerzas de seguridad, tripulación de vehículos blindados y fuerzas especiales. Otro es la Beretta M12, la cual también ha sido utilizada por narcotraficantes. Es un arma italiana de calibre 9 milímetros con una cadencia de 550 disparos por minuto. La Beretta M12 tuvo un gran éxito inicial en países árabes y sudamericanos. E increíblemente también han incautado armas españolas como el Star Z-84, un subfusil robusto, bien diseñado y sumergible pensado para el uso de submarinistas. No llegó a producirse en grandes cantidades, pero por alguna razón desconocida hay subfusiles Z-84 en las manos del narcotráfico. Además, gracias a imágenes de decomisos también han sido detectadas armas como ametralladoras estadounidenses M60, ametralladoras ligeras soviéticas RPK, subfusiles alemanes de calibre 9 milímetros MP5, pistolas semiautomáticas TEC-9, rifles de cacería de diversos tipos y marcas, arcos recurvos deportivos, AKs de última generación como AK-12 y AK-103, escopetas de diversos tipos y marcas y también armas hechizas o de fabricación casera, las cuales varían en calibre que va desde el .22 hasta el calibre .50. Ya tienes un gran panorama del tipo de armas que utilizan los cárteles, pero hablemos de armas pesadas, las cuales han sido el principal problema de las autoridades mexicanas en la llamada guerra contra el narcotráfico. Los cárteles mexicanos son conocidos por no tener ningún reproche en utilizar lo más poderoso de su arsenal, entre ellos ametralladoras ligeras y pesadas, fusiles de francotirador, lanzacohetes, lanzagranadas, minas, granadas de fragmentación e incluso armas antiaéreas. En los últimos años la mayoría de los cárteles han tenido una preferencia por uno de los fusiles de francotirador más poderosos que existen, el Barrett .50. Este fusil de francotirador está en distintos modelos como el M82, el M99 y la versión más nueva, el Barrett M107A1. Los fusiles de francotirador Barrett de calibre .50 están diseñados para penetrar vehículos, paredes, puertas y ciertos vehículos blindados. Por lo tanto son capaces de derribar tanques, aviones militares e incluso helicópteros, lo cual quedó demostrado el 6 de septiembre de 2016 en la Huacana, Michoacán, en donde integrantes del crimen organizado derribaron un helicóptero policiaco usando un Barrett M82. Este fusil de francotirador tiene un precio aproximado de $13,000. Actualmente ya no es raro ver a miembros de cárteles mexicanos utilizando fusiles Barrett. De hecho, durante la movilización de sicarios en Sinaloa para la búsqueda de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, puede observarse un miembro del cártel de Sinaloa disparando en múltiples ocasiones lo que parece ser un Barrett M107A1. Además, en este mismo conflicto se mostró a sicarios haciendo uso de ametralladoras ligeras M249SAW y ametralladoras pesadas Browning 50 en camiones de construcción. Esta arma mide casi 2 metros, pesa cerca de 40 kilos, puede disparar hasta 550 proyectiles por minuto y su alcance efectivo es de unos 1,800 metros. Sin exagerar, las Browning M2 pueden hacer pedazos en segundos a un vehículo sin blindaje. Posiblemente esta sea una de las armas más temibles con las que cuentan los cárteles. Además, la hermana menor de la M2, la Browning M1919, una ametralladora media de calibre 7,62 milímetros, también ha sido incautada a varios cárteles mexicanos. Por otro lado, los lanzacohetes RPG-7 y sus variantes también son comunes en el arsenal pesado de los cárteles. El RPG-7 es un lanzacohetes antitanque portátil de origen soviético ampliamente producido. Su robustez, simplicidad, bajo costo y eficacia lo han hecho el lanzacohetes antitanque más usado en el mundo. También es popular entre las fuerzas irregulares, guerrillas y algunas organizaciones extremistas. La penetración del blindaje depende de la ojiva del cohete y va desde 30 a 60 centímetros. Pero repito, estamos hablando de penetración de blindaje. Ahora imagina lo que haría un vehículo que no está blindado. El 1 de mayo de 2015, el cartel de Jalisco Nueva Generación logró derribar un helicóptero Eurocopter EC-725 de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7. La ojiva alcanzó el motor trasero del helicóptero que logró aterrizar de emergencia antes de incendiarse por completo y ser rematado a tiros por los criminales. Seis militares perdieron la vida y esta noticia dio la vuelta al mundo, pues esta clase de ataques no son comunes en México. Los lanzagranadas también han sido detectados entre las filas del narcotráfico, en su mayoría de calibre 37 milímetros y 40 milímetros. Este último calibre es efectivo contra la infantería y vehículos ligeramente blindados. Otra de las impresionantes armas en el arsenal del narco son los lanzacohetes antitanque M-72 Law. Estas armas de calibre 66 milímetros fueron utilizadas por Estados Unidos después de la guerra de Corea y son extremadamente eficaces y ligeras. Se cree que los que tienen los cárteles provienen de las Fuerzas Armadas del Salvador, muchos de estos siendo rezagos de la guerra civil que sufrió este país en décadas pasadas. De igual modo, se han llegado a decomisar lanzacohetes antitanque mucho más modernos como los AT-4 de fabricación sueca. Esta arma, que sustituyó a los M-72 Law, es de calibre 84 milímetros y puede destruir sin problemas vehículos blindados. Y créelo o no, en una ocasión se logró incautar a un cártel mexicano un lanzamisiles guiado FIM-43 Red Eye, el cual es un sistema de misiles tierra-aire portátil que usa rastreo infrarrojo pasivo para rastrear un objetivo aéreo y derribarlo. La producción de este lanzamisiles comenzó en 1962 y más tarde se convirtió en el FIM-92 Stinger, el cual es utilizado para derribar aeronaves como helicópteros o aviones militares. Este lanzamisiles fue ampliamente utilizado por los Muya Haidin durante la invasión soviética a Afganistán y sigue siendo usado en los conflictos de Medio Oriente. Además, es común que los cárteles siempre estén armados con dispositivos detonantes como granadas de fragmentación, minas antipersona, claymore e incluso se han llegado a incautar morteros. En el Museo de Enervantes del Ejército Mexicano se exhiben esta clase de armas pesadas. Si te interesa, Armapedia hizo un reportaje sobre este lugar, te lo dejaré en la descripción. Pero de todo lo antes visto, estoy seguro que esto es lo que más te sorprenderá, pues debes saber que los cárteles han estado cerca de adquirir ametralladoras multicañón rotativas conocidas comúnmente como minican. Tal vez recuerdes un video que dio la vuelta al mundo donde aparecen marinos mexicanos en helicópteros Black Hawk disparando una minican durante un operativo contra miembros del cártel de los Beltrán Leyva. Pero ¿quién pensaría que meses después, guardias fronterizos estadounidenses detuvieron a una persona intentando pasar al lado mexicano, más específicamente a Reynosa, Tamaulipas, un cañón rotativo M134 Minica, el cual en definitiva no era un pedido especial de las Fuerzas Armadas mexicanas, por lo que no es difícil imaginar a dónde iba a parar. Hasta la fecha no hay hechos que involucren a cárteles mexicanos con el uso de cañones rotativos, pero ¿qué pasaría si los consiguieran? Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este video. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.